Bueno, aquí estamos en Anfitrión, una vez más con mezcla de estilos, así como un abanico enorme y estamos con Lara, ¿cómo te va? Muy bien, ¿más? Nunca tocamos juntos, vamos a tocar por hoy una vez, sí, exactamente y Mariano y Ana que son amigos de la casa Él es, ¿qué tocas? El frugero, ¿no? Sí, hoy toqué el frugero, trompeta Trompetista pero tocas flugger y Ana que hemos tocado un montón porque toca bandoneón y además nos conocimos porque cantás en el coro, lo que era el conajo Claro, el coro nacional de música argentina Bien, espectacular y además toca el bandoneón, cosa que es hermosa, es un instrumento precioso Bueno, vamos a tocar, vamos a compartir música muy ecléctica siempre acá en Anfitrión sucede eso y hay cruces de artistas que no se conocen habitualmente algunos sí, otros no y hoy va a suceder eso, vamos a tocar carabelas, nada de manera instrumental, un arreglo precioso de Tato Finocci, es un gran amigo que además es el que nos presentó Mirá vos, sí, ese nivel Nuestro padrino de todas las Y con Lara hacemos el tema Zoe Es un tema que va a estar en el tu show del Coliseo Exactamente, sí Es nuevo de... Está en mi último disco pero es como el que más aclaman A ver, espectacular, es hermoso Así que me gustaba hacer una versión con vos Es diferente Sí Y metí en algunas cosas que por ahí sobran pero bueno, sí No, no, nunca Bueno, listo, espectacular Primero vamos a Carabelas Nada Arreglo precioso, súper como climático Cuéntenme de los músicos que son espectaculares Está Pablito Jiménez en el bajo, esto es parte de un disco de mi primer disco como solista Está Pablito Jiménez en el bajo, está todo en el piano Y Anita en este caso, el bandoneón ¿Y las baterías y esas pistas? Son pandemias cerradas el disco Por ende, el baterista, fueron loops Mirá vos Se hizo en pandemias cerradas Total Nadie era con nadie y se hizo así el disco Es espectacular Le ganamos este... No, sucedió mucho en la pandemia Sí, sí, sí El contacto de los músicos con los músiques Nos salvó la vida Yo he grabado mucho, pero me parece loco la gente que... Tipo con el tema de los instrumentos, ¿no? Porque capaz si te pasan un beat o es más de ese mundo Es más común laburar así por la compu Cada uno grabó en sus gasas Nada más que mucha gente aprendió a grabar De esa manera se compró la plaquita, esto y lo otro Inclusive músicos de nuestra generación Que no tenían la posibilidad técnica ni la sabiduría Me aprendieron en dos meses, tres meses y listo Sí, sí, sí Así fue Así fue Y vos empezaste a escuchar Contame lo del trío, que me gusta Lo del trío Yo soy de un pueblo de una ciudad de San Lorenzo, Santa Fe Nacido en Rosario Pero viví en San Lorenzo Vengo de una banda infantil juvenil, bueno De la ciudad de San Lorenzo Que es un semillero de músicos Tremendo Sí, toqué varias veces Tremendo Sí, sí, sí Y mi abuela a mis 12 años me regaló mi primer centro musical que vos no sabés ni lo que es ¿Tu primer qué? Centrum Centrum ¿Tu primer qué dijo? Centrum Dos discos que te hacen un clic en la cabeza Que Tato me ha contado que fue Fair Cycle de Panmé ¡Fair Cycle! Estar aquí hoy Yo cuando escuché por primera vez Que lo hicieron en el Obras Que vino Pedro Ese concierto fue una cosa ¿Estuviste ahí? Por favor, no, no Yo estuve ahí Tato sí y Pablo sí Impresionante Bueno, vamos a empezar con Calaveras Nada Qué temazo de Fito Pá Tremendo Tremendo tema Increíble En versión divina Con ese arreglo que Incluye un bandoneón Donde menos uno se lo espera Exactamente Ya escuchamos toda la canción Y de repente Tac, surprise No, no decimos nada ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Tu nombre? Sí, sí, tiene mi nombre No es que sea docente Pero así quedó Perfecto Bueno, vamos a estar con Mariano Acá a disfrutar de Calaveras Nada ¡Gracias! 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 Climazo, se tocaron todos. Espectacular. La pasamos bien. Muchas gracias. Es importante. Bueno, Lara, contame qué relación tenés con Percy, que es como tu productor, como tu co-equiper, digamos. Y con Percy nos conocemos hace muchos años, 10 años ya. Wow. Él tenía una banda, no sé si murió o no, pero tiene un proyecto muy lindo que se llama Un Planeta. Y tenía en su momento un sello, dice Discos, y como que nos conocimos random y yo hacía música y me hizo hacer un disco en su sello. Wow. Así que desde esos inicios ya estaba por ahí, después por la vida nos alejamos, hicimos alguna que otra cosa. Y justo antes de la pandemia nos volvimos a encontrar para hacer Isla, que era un tema que compuse con mi hermano. Y fue como la persona que yo necesitaba en su momento para seguir en este camino medio urbano, pero a la vez necesitaba como una data de la armonía y de la música que él tiene y que por ahí me costaba encontrar en la mayoría de los beatmakers. Tal vez hacen un beat y después les decís, che, pero podemos formar los acordes y no saben bien qué hicieron. Se les complica la vida, exactamente. La mejor, ¿no? Está buenísimo también, pero como que Percy fue como otro modo de buscar la canción, ¿no? Después el adorno de la producción y eso fue como un camino aparte, pero eso, hacemos una dupla linda. Hermosa, excelente. Bueno, suena muy lindo. Y además, decime el tecladista, ¿el nombre? Andy, Eli y Aziz en drums. Batero. Están ahí conmigo en la banda, así que... Espectacular. Bueno, me encanta. Te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Anfitrión. Gracias vos, por invitarme. Son nuevas generaciones de artistas, de artistes, muy, muy, muy particulares y a mí me encanta mucho fusionar y aprender de ellos, así que vamos a disfrutar un poco de música. Y después ponemos el teléfono. Mientras tocamos, lo apagamos, ¿no? Sí, obvio, obvio. Bueno, mientras ensayamos el tema de Lara, vamos a escuchar una canción de las hermosas Miao Trio que estuvieron el año pasado con nosotros. A disfrutar. Hoy te donaría mi rescate para que cumplas tus sueños. Uh, 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 todas mis palabras preferidas para cuando tengas miedo. Uh, 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 y puedas hablar con los leones, convencerlos de ahuyentar a los que quieran lastimar. Voy a estar acá, miremos juntas el peligro, nada de esto nos va a derrumbar Si te quema, si te apena, estoy acá, estoy acá Si te asusta, si te angustia, estoy acá, estoy acá Si te quema, si te apena, estoy acá, estoy acá No hace falta transitarlo en soledad Ay, descargaría la memoria de mis ojos en los tuyos Y que puedas ver la valentía de tus pasos por el mundo Besos de colchón y mascarillas, telas de peluche y callar el eco del dolor Mantas calentitas para proteger tus hombros, cuarsos rosas en el corazón Si te quema, si te apena, estoy acá, estoy acá Si te asusta, si te angustia, estoy acá, estoy acá Si te quema, si te apena, estoy acá, estoy acá Si te asusta, si te angustia, estoy acá, estoy acá No hace falta transitarlo en soledad Aunque no me aguantes más Y hoy no quieras hablarme Lo juro por mi mamá Yo no quiero apartarte Siempre me regañas Y aunque yo sea más grande Como vos me cuidas No me ha cuidado nadie Yo me pongo tóxica y pido perdón Te pasé la fiesta Y yo pierdo el control Mi cabeza sonriéndose en tu colchón Quiero que me abraces, bebé, por favor Anoche soñé que no estaba con vos Pero desperté escuchando tu canción Que ya me encontraste y querés ser mi amor Bailemos un voz a las dos Y si me sonrío Y si me sonrío con idioteces Déjame es que vos no entendés Cuántas veces lloré por la calle Pidiendo a Cupido Pa' estar con la chica que siempre he querido Si me querés, no te lo pienses Poneme un anillo Hoy te amamos como El cielo, las flores y amar Contigo me quiero quedar Ay mamá, cuando estoy mal Pienso en la noche que fuimos a nadar Me llena más Me llena más cuando cantas Tus temas que todo el dinero en Paypal No me interesa la vida de artistas No estamos en calor o no brillas Soy tanto mejor cuando estoy con vos Siento que me comienzo Siento que me como el mundo No te vayas de mi casa Geminiana, estoy volada Tus dos caras me emborrachan Dame magia Be my Y si me sonrío con idioteces Déjame es que vos no entendés Cuántas veces lloré por la calle Pidiendo a Cupido Pa' estar con la chica que siempre he querido Y si me querés, no te lo pienses Yo, mamá, mi y yo y veamos como El cielo, las flores y amar Contigo me quiero quedar Comuna, mi y veamos como Sir, a 50€ No te vayas de mi casa Tú no, vasho U gitu gamla El cielo, la Velasca La herencia Gracias por ver el video.